Dime la oportunidad de verte De hacerte sentir lo fuerte Que te puedo amar Nena no preguntes más y vente Déjame robarte toda la serenidad Ven, te estoy amando Hace rato estoy deseando Que quieras entrar Ven, no tengas miedo Que el calor de cada fuego Se quiere juntar Dame una mirada diferente Con un gesto sugerente ¿A dónde tú estás? Ven, ya no preguntes más y vente Mi pasión es suficiente Es hoy nada más Ven, te estoy amando Hace rato estoy deseando Que quieras entrar Ven, no tengas miedo Que el calor de cada fuego Se quiere juntar Ven, te estoy amando Hace rato estoy deseando Que vengas conmigo Pero que vengas Ven, no tengas miedo Porque sabes que me muero Solo por estar contigo Ven, te estoy amando El calor te está quemando Por encima se te ve Que se te ve Ven, no tengas miedo Yo también lo estoy deseando Que no ser tu querer Ven, te estoy amando Tú eres todo lo que busco, oye lo que quiero me gusta de mujer Ven, no tengas miedo Tienes el fuego encendido, ven y déjate querer Ven, te estoy amando Y si este amor es prohibido, ay mira que te digo que lo quiero conocer Ven, no tengas miedo Y es que me tienes ganas, y yo te las dejo también Gracias por ver el video